Ben? Oye Ben, ¿qué es a Mongoose? No. Ándale, dime. No. Sí. Yes? Sí. Amokus es un juego en donde tienes que matar a los tripulantes si eres un posto. Cuando los matas, ganas. Pero cuando los tripulantes terminan sus tareas o encuentran al impulsor, ellos ganan. Ben? Oh, gracias Ben. Yes?